Música Bueno nos encontramos en la tarde de hoy en Plaza Boca Grande porque a Guau nos han invitado aquí a disfrutar de un evento maravilloso un torneo de FIFA 2018 hecho para los grandes y para los chicos también nos encontramos con Gaby quien nos va a comentar un poco acerca de esta actividad Hola Erika, claro que sí, mira esta actividad hace parte de nuestra campaña mundialista Plaza Cap que la hacemos acá en el centro comercial para invitar a los jóvenes, a los padres en fin es un plan para familias que creamos acá en el centro comercial que somos muy unidos a nuestros clientes niños entre los 7 y los 15 años desde las 9 de la mañana bueno estamos aquí participando han ganado unos, han perdido otros pero bueno todos se dan super felices porque bueno la idea que ganemos todos Música Nos encontramos con María Eugenia quien nos va a contar por qué decidió que Guau hiciera parte de esta maravillosa experiencia Bueno la verdad es que para nosotros lo más importante es que tanto niños como adultos se diviertan, disfruten de las actividades que realizamos pasen una experiencia agradable Por eso invitamos a Diego Guau que hiciera parte de este evento porque cumplía con las expectativas que nosotros deseamos que tengan nuestros clientes y bueno realmente la pasamos guau, super espectacular Música Hoy nos encontramos en el centro comercial Plaza Boca Grande viviendo una verdadera experiencia guau vamos a ver con que nos encontramos entre jugadores, risas y más diversión para vivir la verdadera experiencia ¿Cuál es tu nombre? Carlos Sánchez Carlos cuéntanos que te pareció la experiencia de jugar FIFA aquí en el centro comercial Pues fue una experiencia muy chévere además de jugar FIFA también conocí bastantes personas que les gustan el mismo juego que yo juego y pues hacen amigos estos días Super chévere y que tan lejos llegaste en la competencia Llegaste a la semifinal Te fue muy bien, te felicito, muchas gracias por estar aquí jugando con nosotros y me encanta que te hayas divertido A ustedes por hacer esta actividad Pablo cuéntanos que te pareció tu experiencia el día de hoy La experiencia fue buena pero el torneo estuvo difícil como tal pero otras veces se gana y otra vez, se que el gana ¿Qué fue lo más chévere de estar concursando aquí hoy? Que estuve con amigos Ahora nos encontramos con Luis Cadeleón, el director técnico de este evento y que estuvo jugando todo el día con los niños Cuéntanos, ¿qué te pareció esta experiencia? Espectacular, de verdad que es una experiencia muy bonita porque los niños además de jugar y divertirse aprenden mucho Un niño perdió el primer juego 9 a 1 y aún así clasificó casi hasta semifinales y el papá siempre estuvo ahí apoyándolo y esas son las experiencias que queremos adquirir con este tipo de actividades Y con respecto a todo el montaje del juego para hacer las ripas y los espectáculos como ustedes les decían, ¿qué te parece todo el montaje de Wow? Super, espectáculo, de verdad que wow, como el nombre lo dice de verdad muy chévere, impecable, todo en su lugar, todo a su momento y eso nos facilita de verdad que el trabajo y de verdad muy agradecido y recomendadísimo Hoy vivimos una experiencia maravillosa jugando FIFA desde el centro comercial Plaza Boca Verande Entonces desde aquí me despido y les recuerdo sean únicos, sean creativos, sean emprendedores, sean wow ¡Suscríbete al canal!